¡Ahhh! 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 Aparece Pilar, el visitor, vestido, vestido a bastones, vestido amarillo y negro, así te procede, te aplique a... Bien, está, técnico de Pilar, el primero... La miseta blanca para central, la miseta tradicional, amarillo y negra para el texto de Pilar. Bueno, mirá los dos. ¡A ay, ya está bien! ¡Li se la tiene ahí, viejo amor! Si, si, si! ¡Sí! 3 2 3 1 1 3 4 5 6 15 25 Para que le ponga una caja de trágica canción de Yerli! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Te dice, Pequeco! ¡Te dice, Pequeco! ¡Te dice! ¡Gracias! 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 ¡Te dije Piteco! ¡Piteco! ¡Ahí va Cachuba! ¡Ahí va Cachuba! ¡Ahí va Cachuba! Bueno, se fueron los 90 minutos de esta fecha de nuevo. El final partido difícil para ambos, para ambos el difícil partido, pero pero termina ganando el final por el gol. El primero es una institución impecable y una asistencia de totalidad, de lo más que sea el año, hizo un gran trabajo.